Carmen Aristegui y Luis Donaldo Colosio están entre los 15 finalistas que podrían recibir la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que entrega la Cámara Alta a los ciudadanos más eminentes. La distinción tiene el objetivo de honrar la memoria del senador por el estado de Chiapas, Belisario Domínguez quien fue asesinado el 7 de octubre de 1913 tras realizar críticas al gobierno de Victoriano Huerta, por lo que se entrega la distinción el día de su muerte. Don Julio Serer García, entre los 15 finalistas del arroba Senado Mexicano para recibir la medalla Belisario Domínguez. Salud y largas enseñanzas a nuestro fundador de arroba revista Proceso Pic.twitter.com barra KMTN de MMWR, Genaro Villamil, arroba Yerano Villamil. December 12, 2018. La Comisión Belisario Domínguez del Senado presentó a los finalistas, entre los nominados que recibirían la distinción post-mortem están Álvaro Genaro Carrillo Morales, compositor y cantante de música popular. María Angélica Luna, directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Julio Serer García, periodista fundador del semanario Proceso, Ana Zarnek, pintora y escritora polaco-mexicana y Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del PRI asesinado durante el proceso electoral. Jorge Medina Viedas, gran ausencia intelectual. Compañero en la campaña de Luis Donaldo Colosio. Descanse en paz. Pic.twitter.com barra WVMLKMXZWX, Marcos Bucio, arroba Embución, December 1, 2018. Los finalistas vivos que podrían recibir la medalla Belisario Domínguez son Carmen Aristegui Flores, defensora de la libertad de expresión y periodista, Elisa Carrillo Cabrera, primera bailarina de la Ópera de Berlín, y Javier de la Fuente Hernández, académico y director de la Facultad de Odontología de la UNAM. Otros finalistas no menos importantes Fernando Guisa Jogenstein, médico y presidente de la Fundación del Cáncer de Mama, Rosario Ibarra de la Piedra, fundadora del Partido del Trabajo y primera candidata presidencial en las elecciones de... 1982, Ramiro Iglesias Leal, pionero en la cardiología espacial y en la medicina a distancia, y Rodolfo Neri Vela, académico que se convirtió en 1985 en el primer astronauta mexicano en ir al espacio. Carlos Payán Belver, periodista y director fundador de La Jornada, Guillermo Ruiz Palacios, médico internacional que ha dirigido la Comisión de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y Linda Silvia Torres Castilleja Peember, académica destacada por ser la primera mujer en obtener un doctorado en astronomía. La medalla Belisario Domínguez me toca directamente el corazón, porque la libertad de expresión siempre ha sido mi lucha. Siendo secretaria de esta H. Comisión en arroba Senado Mexicano, trabajaré honrando siempre a todos los periodistas caídos en la lucha. www.pik.twitter.com.1sierm0u.jesusarrodriguez.jesusargeceta.december12.2018 Con información del Universal, El Sol de Tijuana y reporte Indigo Foto. Especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!